...de la sesión de hoy, a cargo de Eladio Subedo Trujillo, quien nos va a platicar sobre series de Oiler Chau de Haces Proyectivos. Hola, buenas tardes y gracias por permitirme estar aquí. Entonces vamos a hablar de series de Oiler Chau de Haces Proyectivos, ahorita vamos a dar la definición, pero antes vamos a hablar un poco de variedades. O sea, las series de Oiler Chau realmente nos sirven para tratar de clasificar algunas variedades. Cuando queremos clasificar variedades, pues en lo que nos apoyamos son invariantes. Hay varios tipos de invariantes, entre ellos tenemos la característica de Oiler, que está relacionada con esto, por eso el nombre de Oiler. Y nosotros realmente vamos a estar queriendo calcular y usar los invariantes, que es la característica de Oiler de ciertas variedades asociadas a una variedad, que son las variedades de Chau. Entonces vamos a empezar primero hablando de monoides. Entonces ya sabemos lo que es un monoide, si tenemos un monoide abeliano con su multiplicación, vamos a decir que este monoide tiene multiplicación finita, si las fibras de nuestra multiplicación son finitas. Ahí el ejemplo clásico son los enteros positivos. Los enteros positivos si tenemos un número, solo hay una cantidad finita en la que podemos escribirlo como suma de números positivos. Entonces vamos a definir a partir de un monoide con multiplicación finita, vamos a definir un anillo conmutativo, que es el anillo de funciones, de un anillo conmutativo S, del monoide al anillo conmutativo S, y vamos a definir suma de funciones, como suma entrada-entrada, y vamos a definir a partir de un producto de convolución, que va a estar dado como el producto de dos funciones, evaluado en un elemento de nuestro monoide, va a ser esta suma finita, justo por eso estamos pidiendo que sea de multiplicación finita, para que esta suma sea finita, del producto del F y F' evaluados en A y B, tales que el producto es M. Entonces vamos a usar esta construcción de anillo, este se prueba que es un anillo conmutativo con esas operaciones, y aparte vamos a tener otras dos operaciones, vamos a tener que si tenemos un morfismo de monoides, podemos construir el pullback y el pushforward, con estas fórmulas, tenemos que el pullback de una función G evaluada en M, va a ser solo G compuesta con FI evaluado en M, y el pushforward que tiene más detalle, para el pushforward tenemos que pedir que nuestro morfismo de monoides tenga fibras finitas, para que la suma nuevamente sea finita, y entonces el pushforward va a ser la suma de los M que están en la primagen de N, de la función evaluada en cada uno de esos M. ¿Sí? Y entonces se prueba que el pullback es un homomorfismo de S módulos, y que el pushforward es un homomorfismo de S álgebras, siempre y cuando nuestro morfismo tenga fibras finitas. Entonces ya con eso, aparte, necesitamos una operación más, que va a ser el producto exterior, dado dos monoides y un anillo conmutativo, vamos a definir el producto exterior, que va de S a la M, tensor sobre S de S a la N, a S a la M producto cartesiano con N, definido como el F tensor G, que son funciones, el tensor de estas dos funciones lo enviamos al producto exterior, que vamos a estar denotando con ese punto rodeado por un círculo, y que está definida esa función de esta forma. F círculo G, evaluado en MN, va a ser solo multiplicar las evaluaciones de F en M y de G en M. Entonces ese es el producto exterior, se provee que este producto es bilineal y es asociativo. Entonces ahora sí vamos a hablar un poco de variedades, para definir la serie de Euler-Chao necesitamos saber qué significa justo el monoide de Chao. Tenemos una variedad proyectiva sobre los complejos, vamos a tener que la dimensión de X nos va a cotar este número P, que va a ser un entero mayor que cero, y entonces vamos a definir así el monoide de ciclos efectivos, de P ciclos efectivos de Chao, va a ser justo el monoide libre generado por las subvariedades irreducibles de dimensión P de X. Esto es un monoide, va a ser, no va a ser otra cosa más que una suma finita de, bueno aquí van a ser enteros, de enteros por Y, donde la dimensión de Y es P, y Y es una subvariedad de X. Entonces ya tenemos nuestro monoide de Chao, y el monoide aparte, tenemos que el monoide se puede escribir como unión disjunta de subvariedades, o sea de estructuras, a las que se puede dar una estructura de subvariedad, son las variedades de Chao, y entonces estas, como tienen una topología, inducen una topología bajo la unión disjunta en el monoide de Chao, y aparte vamos a necesitar este otro monoide relacionado con el monoide de Chao, que es el monoide de componentes conexas por trayectorias, del monoide de Chao, y algo que se prueba, es que tanto el monoide de Chao, como el monoide de componentes conexas por trayectorias, son monoides con multiplicación finita. Por eso hablábamos de monoides con multiplicación finita. Entonces ahora sí podemos definir, en primer lugar, la función de Euler-Chao. Entonces dada una variedad de X, y un P que está entre cero y la dimensión de X, nuestra función de Euler-Chao va a tomar un elemento alfa del monoide de componentes conexas del monoide de Chao, y lo enviar a un entero, mediante la característica de Euler. Entonces, ahí está, es sencillo, este es nuestro, ahí ya tenemos un conjunto de invariantes para nuestra variedad, pero aparte resulta que si agregamos una variable t a la alfa, con alfa en nuestro monoide de componentes conexas, y entonces la función, en lugar de escribirla como una función, la escribimos como una serie, como esta serie que va a ser la suma, sumando sobre los alfas en el monoide de componentes conexas, de las características de Euler como coeficientes, y por nuestras variables t a la alfa, resulta que tenemos ahora una serie infinita, pero que al momento de calcularla, queda muy bien, por ejemplo, en los primeros ejemplos, tenemos que si, para toda variedad conexa, aquí McDonald's, dio una fórmula para calcular la serie de dimensión cero, y resulta que la serie de dimensión cero, da justo 1 entre 1 menos t, elevado a la característica de Euler de la variedad, y entonces ya se está relacionando nuestra serie de Euler-Chao, con otros invariantes de la variedad, en el siguiente ejemplo calculado por Lawson, aquí calcula la serie para cualquier proyectivo, y nos da justo 1 entre 1 menos t, por este factor combinatorio, ahí de a partir de Lawson, vamos a utilizar para calcular la serie, el ingrediente fundamental va a ser, que la característica de Euler, de nuestra variedad, si resulta que tenemos un toro algebraico, un toro algebraico de dimensión n, actuando sobre nuestra variedad, entonces la característica de Euler, de nuestra variedad, va a ser la misma que la característica de Euler, de los puntos fijos, bajo la acción, entonces ese es el ingrediente fundamental, al momento de que, de los cálculos que nosotros vamos a mencionar, porque no los vamos a hacer, porque no hay tiempo, y ese es el ingrediente fundamental, que usa Lawson desde el cálculo de PN, aquí en PN podemos definir, una acción de un toro algebraico, entonces ya que aproveché, que tenemos que ese es el ingrediente fundamental, pues donde hay acciones de toros, pues en las variedades tóricas, en las variedades tóricas siempre tenemos acciones de toros, este es un resultado dado por el doctor Elizondo, entonces él da un método para calcular la serie, en cualquier variedad tórica, y calcula explícitamente los ejemplos de PN, que ya está calculado, ya lo mencionábamos, producto de PN y PM, pull blow up de PN en un punto, y la superficie de Hirschberg. Entonces después de eso, todavía no, después de que calcula estas, ya me dice, vamos a tratar de calcular alguna otra, y dice, bueno, ya están todas las tóricas, entonces ahora que calculamos, dice, bueno, vamos a calcular la que, para él es la siguiente variedad, más sencilla, después de estas que ya se calcularon, y dice, vamos a calcular la serie de Oilo Chao, para superficies regladas, y entonces para superficies regladas, podemos utilizar, en algunos casos, este resultado también del doctor Elizondo, junto con el doctor Lima Filo, que lo que hace es, si tenemos que nuestra variedad, es un haz proyectivo, de un haz vectorial, que se parte, sumando de dos haces vectoriales, entonces la, la pésima función de Euler Chao, la podemos escribir como, una función, con el push forward de una función, del producto exterior, de estas funciones de Euler Chao, entonces si fijan, aquí está dividiendo, nuestra función de Euler Chao, en funciones, en las funciones, en funciones más sencillas, en pedazos, o sea, si nosotros conocemos ya, la serie de Euler Chao, o la función de Euler Chao, para el proyectivo de E1, el proyectivo de E2, ya podríamos calcular, la de Euler Chao, para el proyectivo de, la suma directa, entonces esa es la idea, en principio, aquí, la phi sub p, vale, de aquí del producto, de los monoides aquí, está definida, aquí por unas funciones, el I1 y el I2, son las inclusiones, de los p de E sub i, el phi sub p, es una composición, de un push forward, y un pull back, de un blow up, y de una proyección, no importa tanto, aquí lo importante, es justo que tenemos el resultado, y que, queremos calcular, la serie para una superficie reglada, entonces una superficie reglada, que es, es una variedad, junto con un morfismo, bueno, una superficie junto con un morfismo, de X a C, tal que todas las fibras, son isomorfos a P1, donde C es una curva no singular, y lo que nos importa, del resultado anterior, es que toda superficie reglada, se puede escribir, como el proyectivo, de una vectorial, donde E tiene rango 2, rango 2, entonces ya se empieza a parecer, a lo que aparecía, en nuestra fórmula, calculada por Elizondo y Lima Filo, pero, para que se acabe de aparecer, nosotros queremos que este, se escriba como, E1, suma directa, con E2, entonces es de rango 2, entonces, si se puede escribir como, suma directa, de haces vectoriales, de rango 1, podemos calcular, usar esta fórmula, y aparte, este otro corolario, que tiene, que tienen también, Elizondo y Lima Filo, en el mismo artículo, se basan, en este isomorfismo, que tenemos, en los anillos de Chao, que es un isomorfismo general, realmente, para este isomorfismo, no tenemos que pedir, que, el, as vectorial se parta, ni siquiera tenemos que pedir, que tenga rango 2, es para cualquier rango, bueno, en este caso, es para rango 2, para cualquier rango, aquí aparecen más factores, y aquí aparecen más intersecciones, de este Psi, y este Psi, es el, la primera clase de Cherm, del hasta autológico, de P de E, suma directa, con el hasta trivial, entonces, aquí este isomorfismo, lo reduce a isomorfismo, en los monomios de, digo, en los monoides de, de componentes conexas, y entonces, el FisubP, que teníamos, ya mencionado, resulta que, se escribe de esta forma, entonces, calcular la serie de Euler-Chao, en estos casos, se reduce a calcular, una primera clase de Cherm, y a calcular, algunas intersecciones, en el caso de, la superficie arreglada, si se escribe como, como el proyectivizado, de una vectorial, que se parte, estas son las series de Euler-Chao, y entonces, aquí aparece, bueno, en el E sub cero, ya sabíamos que aparecía, la característica de Euler, de la variedad, en el E sub uno, aquí está apareciendo, la característica de Euler, de la curva, y aquí está apareciendo, un número E, que es otro invariante, de las superficies regladas, y en el E sub dos, como la superficie de dimensión dos, pues siempre va a ser, uno entre uno menos T, entonces ya calculamos, para este caso, pero resulta que realmente, no siempre se parte la, el haz vectorial de la superficie arreglada, no siempre se parte, pues siguiendo, tratando de reconstruir, el método que utilizan, para dar esta, este resultado, podemos adaptarlo, para el caso donde la superficie arreglada, no se descompone, y resulta que obtenemos, exactamente la misma serie de Euler, Euler, entonces aquí la serie, al menos en el caso de superficies regladas, no nos está distinguiendo, entre el caso donde el haz vectorial, se parte, y el haz vectorial no se parte, bueno entonces, ahora que ya tenemos ese resultado, decimos, bueno pero, ahora queremos calcular, la serie de Euler, para rollos normales, que es como una generalización directa, de superficies regladas, aunque aquí serían superficies regladas, sobre P1, entonces para rollos normales, lo que necesitaríamos, es tener una fórmula similar, pero con más sumandos, entonces resulta que, igual, siguiendo los pasos, del artículo de Elizondo y Lima Filo, y haciendo ahí algunas adaptaciones, podemos demostrar esto, que también podemos, la serie de Euler, bueno la función de Euler, de tres sumandos, se parte, y entonces aquí aparecen, productos triples, el producto tri de las tres, el producto de las dos, en los tres distintos modos, y el producto de cada uno, entonces ahí volvemos a tener nuestro, push forward de esta función, y recursivamente, podemos demostrar, que si tenemos cualquier cantidad, de sumandos, se va a partir, en muchos sumandos, entonces realmente, si conocemos cada uno, de los pedazos, podríamos calcular, la serie de Euler-Chao, para el proyectivo, de la suma directa, entonces aquí tenemos un ejemplo, que es con tres pedazos, y usando el, dos veces el astrivial, y esta es la, y es sobre P1, y esta es la serie que se obtiene, la pésima serie de Euler-Chao, bueno entonces ahí, de problemas abiertos, que tenemos, bueno entonces en el caso, de donde se parte, el astvectorial, ya lo tenemos, pero nos quisiéramos, entonces también saber, como calcular la serie, de Euler-Chao, de un astvectivo, donde el astvectorial, no se parte, la sospecha, a partir de la superficie, reglada no descomponible, es que no debe, que debe ser lo mismo, que cuando se parte, o sea no debe distinguir, solo hay que, hay que ver como demostrarlo, ahora, aparte de, en el mismo artículo, del doctor Elizondo y Lima Filo, aparte de, dar esa, esa fórmula, para haces proyectivos, dan otra fórmula, con cociente de Chao, aquí es, tenemos otra vez, una variedad proyectiva, con una acción, algebraica, del toro, de una dimensión, en dimensión uno, y aparte pide, como condición, que las componentes conexas, de los, de los puntos fijos, de la variedad, digo de la acción, sean solo dos componentes, en ese caso, la fórmula, de la pésima, función de Euler Chao, es esta, otra vez aparece aquí, una función, que la construcción, es más o menos parecida, solo que en lugar, de usar esta composición, de un push forward, y un pull back, digo, la función relacionada, con esta parte, tiene que ver más, con unos mapeos de traza, que define Lawson, en un artículo anterior, entonces, la cosa es que, igual se parte aquí, en el cociente de Chao, y, la función, de las respectivas componentes, de puntos fijos, aquí el cociente de Chao, no es el cociente, de la acción, propiamente, sino que, lo que hace es, ya tienes tu acción, en la variedad, toma, toma las órbitas, de dimensión máxima, quitas las, las órbitas, que no tienen esa dimensión máxima, y a lo que te queda, así le haces el cociente, con la acción, y, aparte, tomas una cerradura, en la variedad de Chao, correspondiente, entonces, ese es el, el cociente de Chao, y, utilizando este resultado, bueno, da una fórmula, para calcular la, la serie de una Grasmaniana, que aquí, para la Grasmaniana, pues resulta que, necesitamos conocer, la serie de una bandera, de una variedad bandera, y la serie de la Grasmaniana, primero, en una dimensión menor, y después, igual, en una dimensión menor, pero en un, en un, también en una dimensión menor, en cuanto a las variedades, entonces, con eso, lo calcula en, el doctor Elizondo y Lima Filo, lo calculan, calculan, la serie, para la variedad bandera, F01P2, y usando esta, calculan la serie, para G, la Grasmaniana 1P3, y calculan, solo ese ejemplo, porque solo ese ejemplo, es el que, logran calcular, porque, los demás ejemplos, para calcular, la serie, de la variedad bandera, en los otros casos, necesitan calcular, una, la serie, correspondiente, a un, blow up, de un PN, cruz PN, en la diagonal, entonces, eso todavía, no sabemos como calcularlo, pero probablemente, estamos pensando en, eso es un moduli, de rectas, con algunos puntos marcados, a lo mejor ahí, podríamos tratar de calcularlo, o, lo que queda de, bueno, igual sigue quedando, como problema abierto, igual calcular, las demás Grasmanianas, otras Grasmanianas, que, se podrían calcular, o más bien, otro método, para calcularlo, sería tratar de, extender esta fórmula, de modo que no pidamos, esta restricción, de las dos componentes, conexas, entonces, si no pedimos, esa restricción, en la Grasmaniana, bueno, dependiendo del grado, podemos usar, una acción, ya no del toro, de dimensión uno, sino que tenemos, toros más grandes, que actúan sobre la Grasmanianas, el problema es que, justo las componentes, conexas de puntos fijos, son muchas más, en ese caso, podríamos, encontrar, una fórmula, tal vez similar, y en ese caso, también, no necesitaríamos calcular, la serie, para el cociente, por ejemplo, si tenemos la Grasmaniana, y un toro, de orden maximal, que actúa en ella, este cociente, lo que nos da, es también, el módulo, y de curvas racionales, y, entonces, también tenemos que calcular, esa, esa serie de Euler-Chau, entonces, si se fijan, hay, muchos problemas abiertos, aquí hubo, muchas, muchas variedades, a las que no le hemos calculado, las series, y, pues, quisiéramos saber, qué más podríamos, hacer, para poder calcularlas, y, pues, también nos falta saber, qué tan útiles son, por ejemplo, en algunos casos, la serie de Euler-Chau, de, dimensión n-1, coincide con, la serie de Hilbert, que es cuando el pic no es de cero, entonces, sería todo lo que, tengo que decirles por ahora, muchas gracias, ¿Alguna pregunta? ¿Qué nivel, el invariante, o sea, es un invariante, es, es, cada, los invariantes, son las características de Euler, de las, de las variedades de Chau, y ahí, se utiliza para algunos cálculos, no estoy muy enterado, de para qué, pero tenemos la serie de Euler-Chau, y, pues, los que estamos trabajando en esto, creemos que, que debe medir algo, o sea, por ejemplo, hay unos casos en los que es la serie de Hilbert, entonces, debe ser útil, pero, necesitamos tener más información, para poder llegar a ver, qué, cuál es la utilidad, y, ahorita, pues, aunque ya están, las variedades históricas, y varios resultados, o sea, los cálculos explícitos, está solo en las que les mostré, o sea, no está hecho todos los cálculos en las variedades históricas, porque si hay, los cálculos son muy combinatorios, entonces, no, para cada tórica, tiene uno que volver a hacer los cálculos. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos de nuevo a, Agradecemos de nuevo a los cálculos. 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 Agradecemos de nuevo a los cálculos.